Hola, ¿por qué me atrevo yo aquí esta tarde a hablarles a ustedes en este congreso? Y es porque he venido invitada de la misma Teresa para exponerles a ustedes un punto muy importante. Como ustedes saben, Teresa Landariega estuvo hace mucho en su vida ya en mi ciudad, Quito, Ecuador. Pues ahora ha vuelto para decirme que venga acá, por medio de la televisión donde me conecté a su vida y por medio de la internet donde me conecté a CITES. Reflexionando por qué Teresa quería que esté aquí yo, me puse a imaginar que tal vez sería por mi sangre que conecta por el lado de mi padre con San Francisco de Borja o tal vez por mi nuera que es pariente directa de la familia de Teresa. Pero una vez llegada a España, viendo que en mi patria es muy importante ser descendiente de españoles, llegué a ver que la casta de la sangre española lleva la enfermedad que todos tenemos en todas partes del mundo, la soberbia. ¿Qué sangre podía desear desde entonces? Solamente la sangre de Cristo que me hace hermana universal y por eso Teresa me traía aquí. Y como universal también me traía, porque no pertenezco a la familia Carmenita, sino a la familia de la iglesia. Porque en la mesa de mi casa se han sentado jesuitas con los del Opus Dei, franciscanos y dominicos, y la vida de los santos es la lectura que me acompaña muy de cerca. Esa es la invitación de Teresa, a que le represente como madre, y como madre es que les quiero hablar hoy. Como saben, Teresa era una mujer de su tiempo y me ha pedido que hable como una mujer de mi tierra. En mi tierra hay dos factores muy importantes que hace el ser de la gente, que son el sol y las montañas. Y el sol en mi país es muy especial, porque como estamos en la mitad del mundo, a la media mañana, a las doce, no hay sombras. Es decir, les voy a hablar desde el sol de justicia, la primera parte. Y desde ese sol de justicia, como madre, les voy a hacer algunas preguntas para que se iluminen algunas sombras. ¿Qué le diría una madre a los hijos que han asistido al Congreso? Hijito, ¿te has lavado los dientes? Y uno se lava los dientes porque tiene que aprender a sonreír. Sonreír en los joles, sonreír en el comedor, en ese encuentro casual, cuando de pronto en el camino te encuentras con alguien del Congreso. Son esos espacios y esos lugares donde mejor se predica. Otra cosa que diría una madre es, hijito, ¿estás comiendo con la boca cerrada? Y es que el comedor es un lugar importante para cerrar la boca y oír el diálogo del otro. Para acoger en la mesa, que es donde Cristo nos quiere reunidos con el pan compartido. Y, sobre todo, para recordar que Teresa siempre nos llama al ayuno. Están las fuentes para que nos sirvamos. Pero siempre habrá que abstenerse de algo, de esa cosita que me atrae más. Y esto trae frutos que espantan, como dijeras Teresa, porque nos trae, por un lado, salud. Y por el otro, ser dueños de nosotros mismos. Otra cosa que quisiera preguntarnos la madre, para llevarnos a la reflexión interior, es cómo ha estado nuestra oración en estos días. Y la oración tiene dos momentos. Un momento de salida, para hablar con el prójimo. Y un momento de encuentro vital, con aquel que sabemos que nos ama. En cuanto al hablar con el prójimo, hay un nombre que nos resume todo. Secundino Castro. Porque ese debe ser el nombre de todos aquí. Secundino porque tenemos que recordar que el primer amor tiene que ser Dios. Y Dios quiere ser amado y servido en el prójimo. De modo que nuestro amor debe haber estado en el que nos tocó, al lado, en el salón, en la mesa, en el... dondequiera que hayamos tenido un momento comunitario. Y no es Castro, sino Castro. Porque nuestro amor al otro significa encontrarnos con él, sin vendernos por agradarle, pero si no, para dar la vida por él. Y el otro amor es el amor de infinidad. Que no basta cumplir con las horas, las vísperas, o lo que sea que nos llame. Una ley. Sino que es ese deseo íntimo de encontrarse a solas con el amado. Para compartir. Para decir lo que ha sentido el corazón. Lo que ha aprendido. Las dudas y los dolores que se han despertado. De modo que uno quiere encontrarse para el abrazo. Para el beso. Reunirse con nuestro Jesús. Es decir, entrar a hacernos uno con él. En el silencio, en la pasión y en el unir el corazón. Que después nos hace ser fuente de vida para los demás. Un amor fecundo. Y la madre sigue iluminándonos. Y en este caso, a las mujeres. Mis queridas mujeres. No pretendan hacerse lo que me pedían en mi época. Varonas. Y empezar a hablar desde la doctrina, desde la justicia. Desde las reglas y el bla, bla, bla. No, mis pequeñas. Nuestra labor es la de ser como una flor. Bellas y perfumadas. Bellas por ser hijas de Dios. Bellas y perfumadas. Porque por nuestra apertura, Dios puede regar nuestro jardín. Y hacer que su perfume sean las virtudes. De modo que nosotros no tenemos por qué tener miedo a nuestros hijos, a nuestros esposos. A nuestros presbíteros y a nuestros curas. A todos ellos les podemos enseñar a orar. Y por más que les venga berrinches inquisitores, podremos reírnos y permanecer en paz. Y en ese sentido, también hay una voz para las personas consagradas. Estando aquí en esta casa, la madre me enseñó una hermosa lección. Subía con el tiempo justo para llegar a la audiencia. Y me encontré con un sacerdote que no sabía dónde estaba la capilla. Sígueme que yo conozco, le había dicho. Pero él no confió y siguió gradas para arriba, para abajo y yo gradas para arriba. Entré a la capilla y dije, qué pena, se ha quedado fuera. Mira, cuando todo había terminado nuestra Eucaristía, me vuelvo a encontrar con dicho sacerdote. Que me pregunta si es que me he quedado fuera. Yo quedé sorprendida y me dijo, es que hay una puerta abajo para entrar. Y ese rato la santa me dijo, mira, los sacerdotes entran al cielo por la puerta de abajo. Porque es necesario que se agachen, que se dobleguen, que se humillen. Mientras tanto, de los laicos quiero que entren por la puerta de arriba. Porque es necesario que ganen en autoestima y en su clara conciencia de que pueden ser testigos, de que pueden bendecir y hablar de aquel que es vida, resurrección y camino. Y ahora un consejo para todos. Todos tienen que escribir. Todo lo que ha vivido el corazón, sus avatares y sus luces. Ese será tu libro. El que te recordará como un día se te habló. Con claridad, sencillez, urgencia. Pero como les había dicho, la madre, Santa Teresa, me había pedido que hable desde dos realidades. Desde el sol y desde la montaña. El sol en lo alto ilumina. Pero cuando se baja, el sol baja. Baja la montaña, ilumina en la montaña y se entra en la montaña. Y desde ese punto de vista, representando a la Santa Teresa, quiero decirles a ustedes gracias por haber venido acá. Gracias por haber hablado tan bellamente de mí. Qué curioso, he aprendido tanto. Otras tantas me he reído. Y otras me he quedado admirada de que me hacen decir cosas tan bellas o tan importantes que tal vez a veces ni entendí que quise decir. Pero en todo caso, amada siempre, y como es, ha sido y será mi vida, llena de buenos amigos como ustedes. Amigos y amigas. Hay ratos que he llegado a pensar qué tan fácil hubiera sido el camino si presbíteros, sacerdotes, laicos, me hubieran tratado así en mi época. Pero después me he puesto a pensar que no, que al Señor le gusta que subamos al monte y con la cruz a cuestas. Porque sólo así llegamos a la cumbre del gozo y la resurrección. Volviendo a Patricia, y con la confianza que me ha brindado Santa Teresa, me atreví a preguntarle. Teresa, Teresa, ¿por qué Jesús se encarnó como hombre? Y ella me ha respondido. Pues claro, hija, para enseñarle a estas personas, a estos caballeros, a estos varones, cómo amarnos y servirnos. Amén. Muchas gracias. Gracias.